vale a ver milla jubileo y es que ya os digo se hace un mes que no hago nada entonces a ver dónde lo dejamos no sé ni siquiera para el equipo en principio o sea hice el cambio de meter aquí un grow light pero si no me acuerdo ni cuando lo hice y el tema de objetos no sé si se empieza o no lo vamos a dejar así emisiones que emisiones tenemos por aquí perdidísimo dónde están las misiones ya digo llevo un mes sin jugar chavales perdonadme los primeros minutos pero las misiones estaban aquí tío no aquí no estaba no hay a ver usted una actualización joder tienes una autoridad vale estaban aquí madre mía vaya de fecha vale ese a ver os podéis creer que no me acuerdo dónde están las misiones tío por aquí en la i peticiones mal pues vamos a hacer está en un director aquí a las ruinas tenía que haber ido a la de la montaña bueno da igual ya os digo chavales a mí pilla esto super desfasado super desfasado que es que ya ni me acuerdo pero bueno vale pues vamos a ir aquí y nos tiramos por aquí para arruinar no venga para allá no me mire cómo evoluciona el group light pero bueno por atrás la figura que hay vallitas vamos a ir con el group light para subirlo de nivel ok estas pepitas por aquí a mí vale en los luxio por aquí podíamos subir con el snizzle y a ver vamos a ir craftando un poquillo porque ahora mismo es que no sé ni cómo debo ir de crafteo por aquí me voy a caer no vale a ver las ruinas creo que están por aquí arriba no es que lo miramos todo no de la última a ver si déjame subirme la última vez no mira ok 10 voluntas solo que gana no subes al árbol esto no sabía que subía largo vale vamos por aquí era la zona donde estaban vale sí sí los ligar no me acuerdo si lo teníamos ya vale 6 todavía derrotados con movimientos de tipo de hielo tengo algo de tipo hielo a ver que lo miro aquí no tengo nada de tipo de hielo mal tú lo has fatigado eso sí que lo podemos hacer vale coloco un grupo hecho ya que rápido se mueve no ha tirado y vamos con una normal no que qué nivel estaba era nivel 40 y pico no va a entrar a bus y nivel 41 pero bueno nos hacemos el gligar ya para hacer el tema de voy a cambiar la montura vamos por aquí joder me ha detectado me voy a capturar sin que me detectase pero bueno vale esquivadinha crees que entrara vamos a ver vale hostia se ha escapado tío ok fatigado nada vamos con una super y así una ultra no voy a gastar joder tío en serio no te fatigas a ver vale a ver si va a altura ok tenemos otro por aquí así me ha mal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ok 10 justos a ver chavales me estoy perdiendo pero que flipas eh vale esta zona también vinimos a aprovechar y craftear un poquillo manezón puede ser es un manezón tío hostia pero como ah es que no tengo vuelo todavía necesitamos el braviaria vale vale vamos a coger un pliego un guri ya que estamos también a ver y voy a subir por ahí arriba por arriba por arriba de donde estaban los los vivos lo que si si que era en principio yo creo que ya los tenía joder a ver este de la montura hijo mio 9 vale tengo que capturar 2 más joder tío tipo hielo no tengo a ver lo voy a fatigar un poquillo vale con 1 es suficiente vale nivel 20 es que recuerdo que ni siquiera miré si eran buenos los que capturamos ni nada eh vale venga vamos para allá vale este voy a pasar nos hacemos el garcho como que es que no me acuerdo si lo hicimos la otra vez o no pero bueno vamos para esta zona que era lo que queríamos vale el sudobudo que en principio también lo tenemos al máximo no hay una voluta por ahí vale si está al máximo vale el grabber también vale estoy viendo las ruinas estas un ospas pero es un ospas vale si si digo es que no sé si es un ospas o es el el tema de la de esto tío vale 1042 digo no sé si es el tema de la ruina ¿sabes? joder se ha escapado tío a ver ¿le puedo dar de comer o qué? tipo planta vale pues nada hay que capturarlo nada no creo que entre pero bueno vale ok nuevo Pokémon chavales ¿qué tenemos por aquí? esperate porque quieren las 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 estatuas de Dialga y aquí la de Parque no pone nada ¿no? examinar la estatua de un Pokémon al que según parece veneraban en la antigüedad tiene un aire divino muy guapo de ti ¿saldrán de aquí o qué? la estatua de un Pokémon ¿vale? veneraban en la antigüedad y un aire divino aquí lo mismo bueno y no hay nada más o sea bueno tienes que aparezcan o sea que aparezcan en esta zona suburbos tío y lo único que pasa es que parecen bastante fácil de capturar ¿eh? vale hay un cofre ahí tío ¿qué es esto? vamos a por la voluta primero vamos a por el cofre ahora supongo que lo tendré que romper ¿no? bola ruidosa o mareda y por qué de polo que hay vale pues otra voluta más vale quedan nueve un like lo habíamos dicho así que ya lo teníamos vale a ver a ver que sale de aquí o sea ¿drá un NOSPAR? un Monsly tío no sé si lo tengo ¿eh? o sea a ver capturado sí lo que no sé si tengo las misiones tío no puedo ver la Pokédex ¿no? no vamos a no vamos a huir chavales vamos a subir porque paso el Bordley sé que estaba en la zona del Pantanal vale hay por ahí tío otro no spas hay dos cajas ahí me gustaría ir sí, sí voy a bajar voy a bajar porque normalmente renta bastante esto hostia tío me está atacando me queda bien para vale hay otros nuevos pas que creo que voy a empezar a derrotarlo ya mal hostia no pero es que no me sirve me sirve más capturarlo 1, 2, 3, 4 bueno que si hago lo derroto contigo bueno es que tengo al Glygar aquí tío que es muy pesado tío son muy pesados este lo Glygar nada vámonos y y ya veremos bueno espérate que no sé dónde voy a encontrar más nuevos pasos tipo planta a ver Zangro que nivel está 40 si lo reventamos con energígola directamente normal ok vale estas son dos tareas no hostia se la lia vale o sea esto de que aparezcan el tema de los de los Lux tío aquí en esta zona tío o sea solo vemos Pokémon que aparecen en la primera zona tío o sea no me lo pongas aquí también hostia me pensaba que esto no es una caja tío vale cuidado me lo evito chavales voltor de Gisui a ver vale nada vamos a capturarlo y ya está hostia como se mueve vale voltor de Gisui ok vale hay más hay más aquí este me imagino que entrará ok vale por aquí no hay no hostia hay un grove light no es que era el mío vale ahí hay otro voltor a ver no quiero que se den cuenta estos tío porque son muy pesados vale estas ruinas tampoco hay nada interesante aquí creo que ahí hay otro bueno es un guijarro de estos voy a seguir capturando por aquí nada vale aquí seguramente podremos hacer el campamento hostia zona de nieve zona zona de nieve vale por aquí no hay nada más me voy a coger esto con guris wow distorsión en esta zona no sé si la hemos hecho en esta zona no lo sé pero bueno vamos a hacer el campamento este o a ver lo que nos dice este y si da tiempo vamos a la distorsión hostia está el pesado tío el cameri no si el cameri bienvenido a la arena de la luna altar señorial de electrodea vale o sea el siguiente pokemon señorial será electrodea aunque haya puesto todos estos obstáculos en tu camino no era mi intención impedir que llegases hasta aquí más bien todo lo contrario en esa ambivalencia tan característica del ser humano en la que nos hace madurar como tales un servidor nació en el seno del clan diamante y como tal debe consagrar su vida a complacer el gran sino si de verdad crees que tu fuerza es superior al deseo que siento de velar por mi señor vamos enfrentate a mí otra vez tío adelante stunkan y compañía demostrarle a este crío que las palabras puaj que peste no son sino un cumplido para vosotros bueno pues a ver tipo veneno no me acuerdo si era tipo veneno siniestro nada a ver ahora malas podemos ir con el global nivel hostia es que esto de que me ataquen dos tío que solamente tenga uno madre mía tío ah que tiene tres tres pokémon hostia tío me va a reventar no vale podemos salir con ursa luna pero vamos a salir primero con crobat intentamos es que crobat no si solamente va por uno voy a ir con ursa luna o sea voy a ir a full a lo mejor no es lo más inteligente pero bueno a ver vamos con la remetida vale hostia no he mirado que me bajara la defensa ahora joder como no he quitado mucha hasta el 22 tío el 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 joder a ver al 22 vale están los dos al 22 nada vamos a poner scrupy y vamos a hacer la remetida a ver si hay suerte nada no se puede mover vale carga tóxica no importa remetida eso es ok vale estilo rápido nada con los alumnos que bueno es que está nivel 22 chavales o sea me la leí al principio contra el growlet pero bueno vamos a hacerle cuchillada mismo o sea podía cambiar y tal pero está nivel 22 no tengo nada eléctrico no tampoco joder tío vale a ver a ver que conste que no que no perdí el combate lo has ganado tú que no es lo mismo bueno a ver si uno gana el otro pierde hijo mío si no estuviera tan ocupado podría dedicar más tiempo a volver más fuerte a mis Pokémon será esto a lo que se refiere el jefe cuando dice que el tiempo es solo que sabias palabras la sabiduría del clan de Manta solamente se ve eclipsada por la del mismísimo gran sino deja que lo adivine ahora querrás que te diga qué ingredientes necesitas para crear las calmasferas capaces de contentar a mi señor no es así pues una verdadera lástima no me lo vas a decir alguien da la casualidad de que se me acaba de olvidar qué es lo que le gusta qué cabeza la mía ay uy no me digas que te has enfadado pequeño por mí como si echas humo por las orejas aunque eso tampoco te va a servir de nada te pido perdón en nombre de Kamerina o hasta aquí a damas si te hubiera dicho que es lo que más le gusta a Electrode te habría ahorrado este numerito jefe qué quieres no ha como si no estuviera escuchándole qué es eso de revelar sus manjares favoritos eso no ni le va ni le viene le recuerdo que es el líder del clan diamante ¿por qué se mezcla con estos miembros del equipo galaxia? ¿es que no te das cuenta de lo mucho que está sufriendo tu señor por culpa de la furia Kameri? ¿acaso te da igual que sea incapaz de controlar su propia energía? has sido elegido por el gran cine en persona no existe mayor honor si la vida nos pone a prueba es para ayudarnos a madurar volverse fuerte no es un camino de rosas para nadie ¿crees que el gran sí no están fuereciendo a los Pokémon señales para ponerlos a prueba? lo siento pero lo ludo mucho no necesita tu ayuda y yo pienso dársela me da absolutamente igual que no pertenezca a nuestro clan dicho eso no solo iba a decirte que a Electrode le encanta el mineral crocante sino que se lo pensaba entregar grande damas nano Kameri esas calmasferas no se van a preparar solas así que manos a Laura como que las prepare él ya que nos las toca tocando los cojones no tiene ni que pedirlo Kameri guardián de Electrode se encargará de preparar tantas calmasferas como hagan falta bueno yo no me fío de este pero bueno listas lanzas el as Electrode hasta quedarte a gusto que terminarse no se van a terminar con todas las que hemos preparado aunque sigo pensando que con lo poderoso que es Electrode es imposible que alguien como tú logre calmarlo vale o sea ¿está ahí aquí? hostia mierda no quería entrar ¿está dispuesto a plantar para Electrode aun si eso supone poner en riesgo tu vida? no todavía no a ver a ver porque es que no hemos hecho toda esta zona de aquí tío ¿sabéis? no hemos hecho nada tío entonces ¿qué hacemos? vamos a hacer esto vamos a inspecionar vamos a inspecionar un poco quiero ver lo que hay por aquí espérate vamos a darle curaciones vale objetos varios vamos a revivir tengo por aquí si tengo 23 revivir vale a Blue Light yo voy a ir así ya no voy a curar más vale es que quiero ver que hay por aquí Electabuzz bueno bueno así que para ver un poco bueno Electabuzz y supongo tendremos que subir más por ahí bueno o sea vamos a hacer el Electrode chavales bueno casi da lío vamos a hacer Electrode que es lo que toca vale no sé si será difícil o no contra Electrode bueno tendríamos que ir con Usaluna contra Electrode pero bueno vamos a intentar dormirle con tipo planta hostia lo que pasa es que Electrode es tipo planta eléctrico ¿no? bueno podemos ir con Crobat que tenemos volador pero vamos con Zangro por si no lo manda vale ¿estás dispuesto a plantar cara a Electrode? no sé si eso supone poner en riesgo tu vida venga no me subestimes no sé si eres demasiado valiente o demasiado insensato Electrode te mandará al otro barrio si te quedas quieto como un pasmalote junto a él ¿me oyes? vale o sea digamos que tiene la explosión no 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 Amén.